Clima,clima Tout el mundo me dice Toki Tout el mundo me dice Toki Tout el mundo me dice Toki Toi El mundo El Mundo ¡Suscríbete y activa notificaciones! Todo el mundo ya desecho, todo el mundo ya desecho Toca, 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 toca ¡El mundo! ¡El mundo! ¡El mundo! Diz Willi, y pa' la bebida he puesto Diz Willi, y pa' la bebida he puesto Diz Willi, y pa' la bebida he puesto ¡Ai dale mami! Deme mermelma ¡Ai dale mami! ¡Ai dale mami! ¡Menea tu pomposo! ¡Miria amiga de mi banda! ¡De Wada banda! De mi hilo De mi banda De mi banda De mi hilo Deje esa mujer tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Lo que es, chapeadora Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Mami Mueve de vacana Tu no tienes Na, 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 na Pa' tu cara Na, 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 na Rude mamá Clima Clima Produciendo Rompe los clima Co-co-co-coño Co-co-coño